¡Aquí está! ¡Wow! Hundley y el portero habían construido una maqueta de tren increíble. Con un pueblo del futuro, un pueblo granjero y un pueblo en la montaña. Este es el lugar del pueblo del oeste. Tranquilo, Hundley. Jorge y sus amigos lo harán con mucho cuidado. ¡Claro! ¡Por supuesto! Pero antes de lo que creía, el oeste estaba listo. ¡Oh, oh! A esa vía le falta un perno. ¿Ven? ¡Ahí está! ¡Déndelo! ¡Permiso! Lo habían perdido. Tranquilos, lo encontraremos. El apartamento era un desorden. ¡Oye! ¡Buena idea, Jorge! ¡Haremos un tamiz con nuestros dedos! Era bella, era fina, se llamaba Clementina. Era bella, era... ¡Hola, oficial! ¡Es hora de ir a revisar las vías! ¡Bueno! ¡Bueno! El oficial confiaba en que todo saldría bien. De pronto, un extraño llegó al pueblo. Un extraño podía ser malas noticias. Oye, ¿te gustaría ver cómo unen las vías del tren? ¡Ciudadanos de Prettybee! ¡Bienvenidos a la ceremonia de la unión de las vías! ¡Ay, cielos! ¡Perdí el perro! ¡Ahí está! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Ay, no! ¿Necesitas ayuda? Nos sentimos mal por haberlo perdido. ¡Oh, ojalá! Estamos perdidos. El oficial pensaba lo mismo. Había demasiada arena. En eso, el extraño pensó. Que solo necesitaban un tamiz. Algo con agujeros que dejara pasar la arena, pero no el perro. En eso, el extraño supo qué hacer. Si quería un tamiz con agujeros pequeños... ¡Ah! ¡Uh, uh! El mismo tendría que hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Esto era más grande que el perno de la caja. Si lo usaba para hacer agujeros, el perno pasaría por los agujeros. Pero ese tenía el tamaño perfecto. Haría agujeros que dejarían pasar la arena, pero no el perno. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja! No puedo creerlo. ¡Ahí está! ¡Oh, Hannah! ¡Oye! ¡Buen trabajo, oficial! ¡Oigan, ahí está! ¡Bien hecho, Hundley! ¡Tú tienes el mejor tamiz! ¡Sí, tu nariz! ¡Uh! Ahora, ¿quién pondrá el perno? Ya no queremos que se pierda. ¡Oigan, mi pueblo! ¡Ya está listo! ¡Ah! ¡Ah! Y me guardaron el último perno. ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Hundley estaba feliz de ver el tren caminando. ¡Quedó increíble! Y ya tengo el nombre perfecto. Hundley Bill. ¿Qué te parece, Hundley? ¿Hundley? Fiebre, nariz tapada, patas rojas. Te estás defendiendo de un germen. ¿Eh? Aquí está. ¿Ves esto? ¿Ah? Es un germen. ¡Oh! Hay germenes buenos, pero los malos hacen que te enfermes. ¡Oh! 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 Ese es el cuerpo. La nariz. La boca. El estómago. Son los pulmones. ¡Ah! Cuando estornudas... ¡Ese ya! ...o toses, es que tus pulmones se contraen tratando de deshacerse de los gérmenes malos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Basta de biología. Tienes que descansar. Jorge vio un rostro. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En el espejo. Era él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ea! La boca de Jorge era increíble. Era como una cueva gigante. ¿Quién? ¡Oh! 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 Una cueva con eco. ¡Oh! Un suelo fangoso que en realidad era su lengua. ¿Ah? Y lo mejor de todo. ¿Quién? Una nave espacial. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 La boca. ¿Pero cuál? ¡Ja, ja! Por fortuna, Ñoqui había descubierto un letrero útil. Estaban en la nariz de Jorge. ¡Ajá! ¡Ja, ja! En tu nariz. ¡Achú! En tu nariz. ¡Está ahí! Sí, sí, en tu nariz. Te voy a hacer estornudar. Y ni el que estuve. ¡Ahora la panza! ¡Me voy a estornudar en tu panza! ¡Cuidados en tu panza! No intentes comerte, lo sugiero. Pues te sentirás muy indigesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten, germencitos! ¡Vamos, Toots! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Repítanlo! ¡Vamos, Toots! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta este lugar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Para, pa, para, pa! ¡A los pulmones yo voy! ¡Hey, Toots! ¿A dónde vas? ¡A los pulmones! ¡A los pulmones vas! ¡Más alto será más no poder! ¡Tendrás que descanzar! ¡Muy bien! ¡Si acaso buscas a quien vuelva! ¡No lo ves! ¡Dúchese! ¡Te vamos a hacer hasta sudar! ¡Lo haremos ya! ¡Germen es hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Germen es hay! ¡Ese era el germen por el que Jorge estaba enfermo! ¿Cómo estás? Eres un germen muy extraño. Yo me llamo Toots. Y estos cantantes son los germencitos. Jorge les explicó que era el dueño de ese cuerpo. Y que Toots y los germencitos tendrían que irse. ¿Irnos? ¿Irnos? ¿Irnos por qué? Nos gusta aquí. ¿Por mí te sientes mal? En ese caso será mejor que me vaya. Iré por mis cosas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te engañé! ¡No me iré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge sabía que no se sentiría mejor hasta que se deshiciera de Toots. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero dónde estaba? ¡Ja, ja, ja! ¿En los pulmones? ¡Ja, ja, ja, ja! Se veía muy húmedo. Esos eran los pulmones. ¿O era el estómago? Tal vez habían equivocado el rumbo. ¡Ja, ja, ja! Cuida, tú estén tu panza. Intenta esconderte los quiero. ¡No te sentirás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que escapar! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde será bueno ir ahora a la garganta? ¿A los oídos? ¡Oye, no! ¿Qué haces? ¡Oye, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo hagas! ¡Esto podría explotar! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Jorge se sentía muy bien. Otra vez podía oler. ¡Ay! Ya te ves mejor. Quisiera decir lo mismo de mí. ¡Achú! 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 Gracias, Jorge. Ten mucho cuidado porque tú... Jorge conocía esa canción. En tu nariz. Pero ¿de dónde venía? En tu nariz. Sí, sí, en tu nariz. En tu nariz. Te voy a hacer estornudar. Ni el que es tu olera. ¡Achú! 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 No es un cachorro de perro. Las crías de las nutrias también son cachorros. ¡Achú! Y por lo que veo, es uno muy joven. ¡Achú! Debe vivir por aquí. Por lo regular tienen sus madrigueras en las riberas. ¿Achú? Las nutrias son muy juguetonas y curiosas. Casi tan curiosas como un mono. ¡Achú! ¡Achú! Creo que le agradas. Pondré esto en un lugar seguro. Hasta luego. El hombre dijo que la nutria era un cachorro. ¿Querría jugar a perseguir cosas? ¡Achú! ¡Achú! Por fortuna, también le gustaba atrapar cosas. ¿Cómo llegarían a casa? Y aún peor, ¿qué dirían los Quint? ¡No, es posible! Jorge era un excelente nadador. Pero la nutria era aún mejor. Muy bien, descartó la natación. Pero Jorge tenía muchos otros trucos bajo la manga. Las nutrias eran rápidas en el agua. Pero los monos lo eran en la tierra. Jorge solo tenía que sacar a la nutria del agua. Pero, ¿cómo? ¿Qué le gusta a las nutrias? Tal vez les gustan las llaves porque son brillantes. Jorge estaba maquinando un brillante plan de mono. ¡Achú! ¡Achú! Si a las nutrias les gustan las cosas brillantes, tal vez ésta seguiría al pescado a la tierra. Y Jorge recuperaría su llave. Le gustaban las cosas brillantes. Su plan funcionaba mejor de lo que esperaba. Pero la nutria también era muy rápida en tierra. Y ahora, también tenía el pescado de Jorge. Las nutrias no solo eran más rápidas en el agua y en la tierra. También tenían muy buenos escondites. En eso, Jorge recordó algo. Debe vivir por aquí. Por lo regular tienen sus madrigueras en las riberas. Tal vez era la casa de la nutria. ¡Ay, no! La nutria se había ocultado y Jorge ya no tenía cosas brillantes con que atraerla. Su única oportunidad de recuperar la llave era buscar algo más que atrajera a la nutria. En eso recordó algo. Que le gustaba jugar. Juega donde estoy, escondidas, persíguelo y atrápalo. Tal vez también jugaría al intercambio. El truco del intercambio es hacer que tu juguete parezca millones de veces más divertido que cualquier otro juguete. Y Jorge era un experto en eso. Ese sí que era el juguete más increíble que la nutria había visto. La nutria no quería renunciar a su brillante llave. Pero la pelota era más divertida. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ya verás las fotografías que tomé! La de un pico grueso pechirrosa, un zampullín pico grueso y una fúlica. ¿Nos vamos a casa? ¡Ah! La llave del señor Quint. La guardaste bien, Jorge. La nutria disfrutaba sus juguetes nuevos. Y no extrañaba la llave. En especial porque su papá tenía cuatro iguales a esa. ¡Ah! Jorge se sentía muy mal. Por él, el hombre no había dormido. Muy bien, Jorge. Voy a entrenar un rato. Tal vez después de una taza de té. Si encontrara la forma de llegar a la cocina en la oscuridad, no podía ver ni oír el camino. ¡Ah! Tal vez podría degustar el camino. ¡Ah! Jorge, no comas del piso. Usa una esponja. ¡Ah! Ajá. Muy bien. No podía usar el gusto. ¿Qué otro sentido sabía? ¿Un poco de miel para tu avena? ¡Ah! Tal vez el tacto. Si Jorge sentía la miel con los pies, sabría que ese no era el camino. Estaba tan emocionado con su idea que ansiaba no poder conciliar el sueño para probarla. La miel funcionaba. Iba encontrando el camino con el tacto. ¡Oh! El problema es que cuando pisas la miel, se te pega a los pies. Y cuando te das cuenta, sientes que está en todas partes. ¡Ah! 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 ¿Jorge? ¿Qué estás...? Oh. Uy. ¡Ah! 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 Jorge necesitaba sentir el camino con algo menos pegajoso. ¡Ah! Voy a dar una vuelta, Jorge. ¡Ah! Su camino suave debía funcionar. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Porque la carrera del hombre era mañana y necesitaba dormir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 Los peluches de Jorge le dirían dónde estaban los muebles. Pero necesitaba cosas más suaves que lo guiaran a la cocina. ¡Ah! 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 Jorge esperaba que su camino funcionara. ¡Ah! ¡Ah! Siento llegar tarde. Me estuve quedando dormido. ¡Ah! La carrera es mañana. Debo acostarme temprano. Después de que haya... ¡Ah! Jorge no tenía que esperar la hora de dormir para probar su camino suave. Lo había logrado. Lo había logrado. Y no había despertado a la cocina y no había despertado al hombre. ¡Ah! Además, usó su camino muchas, muchas, muchas veces. Estaba tan emocionado por la carrera del hombre de mañana, que ahora él no podía dormir. A la mañana siguiente, Jorge estaba ahí para animarlo mientras nadaba. Andaba en bicicleta. Andaba en bicicleta. ¡Ah! 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 Y cuando estaba llegando a la meta. ¡Ah! 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 ¡Jorge! Hoy era un día atareado en el apartamento de Jorge. La profesora Weisman iría a cenar. Y el hombre del sombrero amarillo quería que todo estuviera en orden. Tengo una idea. Yo termino de arreglar el apartamento y tú vas a la tienda. Bien, hagamos la lista. ¡Ufí! Bien, trae zanahorias para mi pastel de zanahoria. Pepinos para mi sopa de pepino. Y manzanas para ponérselas a mi frutero. ¡Ah, bienvenido a la tienda de autoservicio Joamay! Hoy es la inauguración. La comida le parecía deliciosa. ¡Oh! Pero las frutas y verduras le parecían diferentes. ¡Oh! Ahora seguían las manzanas rojas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Esto parecía manzana. ¿Esas eran zanahorias? Jorge no estaba seguro, pero parecían zanahorias y estaban en racimos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Aquí tienes. Gracias por comprar. ¡Oh! 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 Pero esta es una granada, Jorge, no una manzana. ¿Eh? Sí, y no sé qué son estas otras cosas. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento. No entiendo. ¿Por qué no plovamos algunas y tal vez encuentras lo que buscas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hasta las que olían mal... ¡Ja, ja, ja! ...estaban deliciosas. Jorge no sabía qué había comprado, pero todo sabía bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Opa! ¡Ja! ¡Sí, está bien! ¡Ah! Luego pon los pepinos rebanados en la sopa y las manzanas en el frutero. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué huele tan feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Ah! ¡Gracias por terminar la sopa! ¡Huele muy... ¡Ah! ¡Raro! ¿Esto es pepino? ¿Sabe a... ...berenjena? ¡Oh, ajá! Y es berenjena. ¿Y qué le pusiste al pastel de zanahoria? ¡Oh, oh, ja, ja, ja! ¿Es un tipo de rábano? ¿Pastel de rábano, sopa de berenjena y una fruta olorosa? ¡Interesante! Jorge no podía entender. Bien, aún quedan... ¡Ay! Diez minutos. Bueno, creo que será mejor que ordenemos algo. ¿Ah? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorge! ¡Ja, ja! ¡Llegas a tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soy la tienda de autoservicio, Joa Mai. Ella es mi esposa, Joa, y mi hija, Mai. Pues... ¡Hola! ¡Hola! Tlajimos belengena al culi. Bun tit nunc con nunc jam, que es una salsa con labano daicon. ¡Uy! Se ve excelente, pero se verá mejor si nos acompañan. ¡Oh! Eh... ¡Se la un o no! ¡Ja, ja, ja, ja! A los pocos días, Jorge regresó a Joa Mai. ¡Uy! Olvidó esto. ¡Ah! ¡Hola! ¡Mila cuántos clientes tenemos! ¿Alguien pasó la voz? Yo. A todos los que conozco les hablé de su comida. Y conozco a muchas personas. No te preocupes. Siempre serás el cliente número uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué hace aquí? ¡Mira eso, Jorge! ¡Está tan solo! ¡Hay que salvarlo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia! ¡Ah! ¡Ali! ¡Sally se rompió un diente! ¡La llevaré al veterinario! ¿Quieres venir? ¡Lo siento! ¡Ahora estoy rescatando a un pez! ¡No creo que Sally pueda esperar! ¡Está bien! ¡Jorge! ¡Regresaré en cuanto pueda! Parece muy simple. Bien. Llena tu palangana y empieza de aquel lado. ¿Dónde está mi palangana? ¡Oh! 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 Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande. ¡Terminé! ¡Excelente! ¡Pásame la pala y cavaré aquí! Ya faltaba poco. En cuanto terminara el paso, el pez volvería a casa. ¡Ah! ¡Lo había logrado! No más peces serían arrastrados. Si Jorge se quedaba ahí sentado el resto de su vida Jorge necesitaba algo que detuviera el agua rápido Mira, una esclusa tiene compuertas selladas a cada lado Este es el gran lago Y este es el estanque Abres la compuerta de un lado y el agua de en medio sube de nivel Al menos una compuerta está siempre cerrada Y el agua de en medio está al nivel que quieres ¡Qué bebé yo! Pero aunque lo hiciera parecer emocionante, los peces no se iban ¿Les gustarían los sándwiches de queso tanto como a los monos? Vaya, veo que ya almorzaste No, aún ¿A qué hora almorcé? Oye, Ted, ¿tomaste los remos? Siempre los dejo en el asiento ¿Yo? No lo sé Oiga, algo muy extraño está pasando aquí ¿Tú me lo dices a mí? Créame que por lo regular soy muy organizado y nunca se me olvida nada Ay, debí imaginarlo Parece que yo soy el olvidadizo Olvidé lo travieso que puede ser un mono Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Parece ser un canal de peces Tú eres un mono muy inteligente ¡Ya regresé! Y se salvó el diente de Sally ¿Salvaste al pez? ¡Ajá! Jorge había salvado a cinco peces ¡Guau! ¡Qué bien, Jorge! ¡Mira! ¡El pez solitario sigue ahí! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Creo que hay que perseguirlo ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¡El pez encontró a su familia! ¡Buen trabajo, chicos! Bueno, hoy hemos hecho bastante El rescate de un pez y la reparación de un muelle Solo falta una cosa ¡Iran, ladar! ¡El último es un huevo podrido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un dragón anda suelto Y no queremos que entre al castillo ¿Otra vez? ¡El dragón nos siguió hasta el castillo! Jorge, el guardia, debía detener al dragón Eso probaría su valentía Y el rey podría hacerlo, caballero ¡Ah! No hay nada peor que el aliento de un dragón ¡Ah! Excepto, tal vez, la baba de un dragón ¡Mi banquete! ¡Alguien, deténgala! ¡Mi banquete, deténgala! Ahora el rey jamás haría caballero a Jorge, el guardia ¿Cómo vamos a celebrar con esa bestia destruyendo el castillo? Solo tenía que poner una tina frente al castillo Y el rey no estaría seguro Pero el dragón conocía más de una entrada al castillo ¿Seré yo o el ambiente está muy húmedo? ¡Mi castillo! ¡Lo ha destruido de nuevo! Lo que necesitaba era una tina que rodeara al castillo ¿Esa es una tina que rodea a todo el castillo? ¡Ajá! ¡Ay, qué buena idea! ¿Y dónde consigues algo así? Por suerte, los dragones duermen mucho ¿Y qué es esto? Ah, es una tina que rodea a todo el castillo A Jorge, el guardia, se le ocurrió Los dragones le temen al baño A mí no me gusta nada el nombre de tina Creo que debemos llamarla la fosa ¡Me agrada! ¡Sí, qué bien! ¡Me parece bien! ¿Y cómo vamos a llenarla de agua? ¡Ajá! ¡Ah, yo sé cómo! ¡Ha vuelto! Oigan, para eso tenemos la fosa Pero están de lado equivocado Por suerte, los dragones no trepan árboles Pero sí comen laúdes Con la fosa, el dragón no podía entrar al castillo Pero tampoco ellos Se estaba haciendo tarde y hacía frío A Jorge, el guardia, se le ocurrió Era el puente perfecto para dragones ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ju-ju-ju! ¡Agua! ¡Yee! ¡Jorge! ¿Estás bien? Jorge estaba mejor que nunca Sabía cómo alejar a Charky del escenario ¡Eres un genio! ¡Ajá! ¿Qué sucede? ¡Ah! Un puente elevadizo Para un puente elevadizo Se necesita madera Y cómo mantenerla unida Y una bisagra Para poder elevar el puente Y una soga Y una polea Para elevar y bajar el puente Y también hay que quitar los escalones Así podrán entrar los caballeros Pero los dragones no ¡Señor! ¡Dos jinetes se aproximan! ¡Guardia! ¿Ah? Algo estaba mal Eso no estaba en la obra Acércate Por construir un puente elevadizo Contra dragones Yo te nombro ¡Sir Giorgio! ¡Guardia! Jorge había salvado la obra Protegido el castillo Y ahora era caballero Y los sábados Daba dos funciones Los concursantes estaban listos Y se dio la señal Para iniciar la carrera La torre inclinada Fue la primera en despegar ¿Qué dijimos de clavar Las garras en el globo? Aterrizaron en Florencia, Italia A los nueve minutos El teniente Doxy Estaba seguro De que ganaría la carrera Y luego el dudo Señor La banda se zafó No podemos competir Si la hélice no gira Había perdido su oportunidad De ganar En eso El mono le había dado Demasiadas vueltas A la banda Chocmono tenía que ayudarlo Pero su avión No podía volar Por fortuna La nave de Doxy Seguía en tierra Le explicó la emergencia En lo que despegaba Pero el teniente Doxy No le entendía El mono había arruinado Su nave Y estaba a punto De hacer lo mismo Con la de Doxy Ya traje la banda Señor ¡Regrese! Pero no podían regresar Porque no podían Controlar la nave Si no conseguían Una banda rápido Ellos también Terminarían En la Torre Eiffel Una banda de ropa Era una genial idea ¿Cómo podré agradecerte? Pusieron al varón En un globo salvavidas De emergencia Y los hábiles pilotos Usaron las hélices De su nave Para producir viento Que lo llevara Al terreno de aterrizaje Salvaron al varón Pero Estaban en el último lugar Aún así No había obstáculo Que venciera A Chocmono Y al teniente Doxy Tal vez juntos Podrían ganar Esta carrera No estaba en 1909 Ni estaba en una carrera Y su globo Seguía atorado Pero si era un sueño ¿Por qué seguía oyendo Las hélices De su globo? El ventilador El sonido Era como el de una hélice Se parecía mucho A una hélice Y si agitaba el aire Podría mover cosas Que estuvieran en el aire ¿No? Jorge regresó Sin la caña de pescar Porque tenía otra idea Y esa era la misma idea Que Honly tenía Apuntó el ventilador Y Honly ladró órdenes Como un aviador famoso Dirigiendo el viento Detrás del globo Jorge podría empujarla Donde quería que se dirigiera Ya reparamos El aire acondicionado Honly te relevo De tu deber ¿Quieres ir al parque A volar tu avión Jorge? ¡Oh! 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 Honly tenía que quedarse A hacer algo Ya no necesitaremos esto ¿Quieres que lo encienda? Está bien Pero el ruido No te dejará dormir Eso era lo que Honly quería escuchar Porque había dejado Algo pendiente En 1909 ¡Oh! Con la ayuda del mono ¡El perro está aventajando! Amigos Si ganan esta carrera La gente hablará De esta victoria Dentro de 100 años ¡Han! ¡Antes! ¡Aенarlo de totalmente demonios! ¡Sal! ¡Aven! 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 ¡Aven!